Vamos a hablar ahora de qué es el ámbito de una variable. Un concepto importante relacionado con las variables es su ámbito. El ámbito de una variable es la parte del código desde la que se puede acceder a esa variable. Este ámbito puede ser, por ejemplo, un bloque, una función, que veremos a continuación, o un fichero, dependiendo del lenguaje de programación. En el caso concreto de Scratch, al crear una variable tenemos que elegir si va a ser visible para todos los objetos o solo para este objeto. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que hay dos tipos de variables dependiendo de su ámbito. Variables globales, que pueden ser leídas y modificadas por cualquier objeto de nuestro programa. Para crear una variable global, la opción que tenemos que marcar es para todos los objetos. Y variables locales, que solo pueden ser modificadas por su propietario, pero puede ser leída por otros objetos con este bloque del grupo de los sensores. Para crear una variable de ámbito local, elegiremos la opción solo para este objeto. Las variables de ámbito local se usan para guardar información única de un objeto del juego que no se debe compartir con otros, por ejemplo, el número de vidas que le quedan a nuestro protagonista o los puntos marcados. Las variables de ámbito global se suelen utilizar para temas de configuración del juego, como la dificultad o el número de jugadores. Ahora vamos a ver el ámbito de las variables de forma práctica con Adrián.